Por ahí va murmurando, que te ha burlado de mí Que te ha burlado de mí, por ahí va murmurando Que te ha burlado de mí, yo pienso todo lo contrario Y nunca hablo de ti Si te acuerdas todavía de los besos que me diste Si te acuerdas todavía, tú fuiste la que perdiste Yo no me acuerdo en tu día Que no fui la que perdí, el tiempo está demostrando Que no fui la que perdí, tú a mí me sigues nombrando Yo no me acuerdo de ti Por ahí le vas vendiendo a quien te quiere comprar A quien te quiere comprar, por ahí le vas vendiendo A quien te quiere comprar, que por ti estoy sufriendo Una mala enfermedad Que tú has sido la que has roto, no le cuentes a la calle Que tú has sido la que has roto, que yo no le cuentes a nadie Las cositas de nosotros Que no fui la que perdí, el tiempo está demostrando Que no fui la que perdí, tú a mí me sigues nombrando Yo no me acuerdo de ti El amor cuando termina Hay que dejarlo seguir Hay que dejarlo seguir El amor cuando termina Hay que dejarlo seguir Y no esperarlo en la esquina Vete olvidando de mí Sigue ya por tu camino Deja ya de criticarme Que sigues ya por tu camino Que aquí no le importa a nadie Lo que tú y yo nos quisimos Que no fui la que perdí El tiempo está demostrando Que no fui la que perdí Tú a mí me sigues nombrando Yo no me acuerdo de ti Por ahí vas pregonando Que tengo muy mal perder Que tengo muy mal perder Que tengo muy mal perder Que más tarde o más temprano A tu veras volveré A tu mente retorcía Venga y no le des más vueltas A tu mente retorcía Yo no me acuerdo siquiera Yo no me acuerdo siquiera Y a ti nunca se te olvidaría Que no fui la que perdí El tiempo está demostrando Que no, que no fui la que perdí Tú a mí me sigues nombrando Y yo no me acuerdo de ti Y yo no me acuerdo de ti